Hay una cosa que me está jodiendo mucho estos días, y es la gente que dice, claro, como veníamos diciendo, que hay que callarse también la puta boca a veces, y hay gente que dice muy orgullosa. Yo siempre digo lo que pienso. Yo siempre digo lo que pienso. A mí no me lo digas. Presumiendo de ser gente muy decente. Yo siempre digo lo que pienso. O sea, piensan que con eso ya lo tienen todo hecho. O sea, que tú seas una persona que siempre dice lo que piensa, no quiere decir que lo que dice no sea un gilipollece. Es que lo toman como un salvoconducto para decir que yo siempre digo lo que pienso. El chocolate, las cosas claras y el chocolate especial. Yo siempre digo lo que pienso. Hay un besito, un besito. Hay un besito por la gente que siempre dice lo que pienso. Te recuerda mucho a la canción de los puncetes, que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Pero es que además se han proliferado. Bueno, siempre es una cosa que se ha valorado en ciertos sectores, pero en los últimos tiempos hay mucha figura pública y política y tal de la que lo que se valora es... Bueno, es que igual dice mucha tal, pero por lo menos se ve que dice lo que piensa. Pero para mí eso es un defecto. Y enseguida te llaman facha. Es que... Claro. Dice uno lo que piensa del golpe de Estado y ya enseguida... Claro, efectivamente. Además que para que la sociedad funcione un poco, a veces hay que modular las cosas que dices. O sea, yo... Es decir siempre lo que piensas tal cual literal para mí es un defecto grave. O sea, implica una falta cognitiva importante. De hecho, es que no tiene ningún mérito, es lo que decía Nacho. No tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito. Hay que elaborar el proceso. Lo que tiene mérito es no decir lo que piensas. O mínimo pasarlo un poco por la picadora y procesarlo un poco. Claro, no hay gente que diga muy orgullosa. Yo siempre digo lo que dudo. No, no, no. De dudar aquí nadie habla. Aquí todo el mundo se le llena la boca de decir lo que piensa. Yo siempre dudo lo que piensa. Yo siempre dudo lo que piensa. Eso está guay. Hay una subcategoría que a mí me encanta, que yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez, que es la gente que dice, como digo yo, y a continuación decir algo que dice todo el mundo. Como digo yo, a quien a buen árbol se arrima y dices, hombre, lo dices todo. Suelen ir acompañado, la gente que hace eso suele ir acompañado de que hace mucha comida. Como digo yo, los coches híbridos son el futuro. Hay gente que son manantiales de sabiduría. Sí, sí.